Hola, ¿qué tal? Sí, como bien decía, estoy entrenando diferenciado para, obviamente, para no volver a recaer en la lesión. Sabemos que lo bueno es que hay tiempo para trabajar y, bueno, ponerse al 100% a cara del inicio del torneo. ¿Viajas a Estados Unidos? Sí, 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 viajo. Es muy importante esto porque, en dado caso, se te dan minutos ya para irte entendiendo en el aspecto futbolístico dentro de la cancha, Gambetta. Bueno, eso lo decidirá el técnico, si me pondrá a jugar o trabajar diferenciado, seguir trabajando diferenciado, como te dije, para tratar de seguir mejorando el tema de la lesión y, obviamente, de llegar al 100% al torneo y no recaer en lo mismo. ¿Hay ansias de estar dentro del terreno de juego, Gambetta? Sí, obviamente. Creo que todo jugador quiere jugar. Así que esperemos que lo que sea lo mejor para mí y, como te dije, para estar al 100% y poder darle alegría a la gente. ¿Cómo has tomado ya esta nueva aventura en Municipal? Mira que todo futbolista quiere siempre estar en un equipo grande. Contento, contento, con mucho maldito, con mucho sacrificio, que es lo que se necesita, el trabajar al 100% y, como te dije, estar al 100% para poder lograr los objetivos que nos propongamos. Lo importante es que terminaste el torneo siendo campeón con la antigua, entonces, ¿eso significa que no es mucha la diferencia que hay en el factor de trabajo físico, Gambetta? Bueno, en antiguo, en el último torneo, jugué la mayoría de los partidos. Creo que fue uno de los jugadores que más jugó, acompañando a otros que también han jugado la gran cantidad de partidos. Lamentablemente me tocó este tipo de lesión en la instancia más linda del torneo, que fue una semifinal. Lamentablemente me perdí esos tres partidos, pero, como te dije, vengo bien, vengo muy bien. Y, bueno, a reponerse y a recuperarse de la mejor manera, como te dije, para estar al 100% en el inicio del torneo. Bueno, toda la suerte del mundo en esta gira que tendrán por los Estados Unidos, Gambetta. Muchísimas gracias.